Retiramos la tapa trasera. Retiramos los tornillos de la parte superior del dispositivo. Con mucho cuidado, retiramos la antena superior. Antes de todo, retiramos el conector de la batería para seguir con el proceso de desmontaje. Con la ayuda de una pistola de calor, aplicamos 90 grados centígrados, tiempo de 3-4 minutos. Aplicamos alcohol isopropílico. Antes de todo, retiramos el conector de la batería para seguir con el proceso de desmontaje. Hemos acabado el proceso de desmontaje. Utilizamos cinta de doble cara. Volvemos con el proceso de desmontaje. No. 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 Gracias. Hemos acabado el proceso de montaje.